Bienvenidos a los invitados del director, seguimos con todos ustedes, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí en esta mañana. Ahora pues nosotros recibimos a, bueno, seguimos en familia, eso es lo que más me gusta de este programa, que somos todos una gran familia. Y ya yo le dije que le vamos a abrir aquí como una especie de un segmento. ¿Qué usted piensa, hermano César Curier? Bienvenido. Buenos días, buenos días nuevamente por aquí, por mi casa. Es verdad, esto es una familia y muy contento de estar con ustedes en esta mañana para llevar esta información, esta campaña que hemos iniciado en la Vicaría de Pastoral Familia y Vida. Es una buena noticia lo que vienen a traernos también con nosotros, nuestro querido Eudis Cordero, bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Saludos. Saludos, saludos. Bueno, en esta ocasión hay una campaña muy especial que nos van a presentar, pero antes de conversar acerca de todo esto con ellos, yo quiero que ustedes presten atención al siguiente material que le vamos a mostrar, y aquellos que nos escuchan por la radio también tienen la oportunidad de aprender acerca de esta nueva campaña de las cuales vienen nuestros invitados a hablar. Vamos a escuchar el material y volvemos en breve. Ese día, papi me fue a buscar al cole como siempre. Ese día, yo aprendí esa palabra, la cara profe puse en la pizarra, y dijo que si la respondíamos en el diccionario, entonces ni vamos a ganar 10 puntos. Yo me quedé pensando, pensando, y dije, ah, tengo una idea. Le escribí en mi cuaderno. A la profe me dio una nota de que me respondí bien la pregunta. Mi papá creyó que yo me había portado mal, pero no, había respondido bien la pregunta. Como le respondí fácil, me puse a pensar, yo me acordé que fui al dentista con mi papá, entonces... No, 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 ya. Gracias, señor Marcano, por entender que la verdadera educación comienza en casa. Su hijo respondió perfectamente, sin usar el diccionario, el significado de la palabra honestidad, y nos contó a todos en el salón de dónde lo había aprendido. Ese día fue que yo aprendí que la honestidad era no tomar las cosas ajenas sin permiso. Ah, también aprendí que hay que ser honesto y no con más helado. ¡Wow! La verdad es que esta es una iniciativa maravillosa, y uno se ha quedado como, porque nos transportamos inmediatamente como a la historia que nos contaron a través de este material que nos gustaría saber de dónde nace la idea de retomar esta iniciativa, de esta campaña para promover valores. Bueno, Isadora, fíjate que hace ya unos años la Vicaría de Pastoral Familia Vía, conjuntamente con la iglesia, porque es una iniciativa de la iglesia, empezó un paso por mi familia, que es resaltar los valores humanos y cristianos que nos hacen mejores familias. Y entonces nosotros no quisimos quedarnos solamente en esa actividad que se realiza una vez al año, en el mes de noviembre, en el mes de la familia, sino que esos valores que estamos resaltando, también pudieran llegar a toda la familia a través de pequeños videos, de pequeños mensajes que dejan una enseñanza. En esta oportunidad, nuevamente hemos utilizado el gran talento que tiene Eudis Cordero, que nos ha colaborado con la idea de este video, y qué hermoso que lo haya hecho a través de un niño, porque nosotros creemos que además debemos empezar a sembrar en esa generación que viene subiendo, lo que son los niños, para que esos valores estén sólidos en su vida. Maestro, pero ahí lo vimos debutando también. Sí, sí, yo quise ser parte de la historia, y nos pareció como agradable, porque el niño es mi hijo. Entonces, esa historia es verídica. O sea, la historia del niño, de lo que nos pasó, lo que contamos en la trama fue una experiencia que yo viví con mi hijo. Entonces, un gran amigo me dijo, oye, sería maravilloso que tú contaras esa historia y que ustedes mismos la interpretaran. Entonces, contemplé la idea, la consulté con mi almohada a la esposa, y él me dijo, mira, me parece bien, y me agradó el resultado. Yo creo que este es el tipo de contenido que nosotros tenemos que hacer viral. Nosotros, a través de los medios de comunicación y a través de redes sociales, recibimos continuamente bombardeados con muchas informaciones de todo tipo, videos de todo tipo, videos positivos, pero también mucho de corte negativo, que es más lo que recibimos, o que no promueven valores. Entonces, nosotros debemos de recibir este material. Eso tiene que hacerse una campaña de difusión, de que todos nosotros hagamos viral esta campaña de valores. Qué bonito sería eso, César, que cada uno pudiera mandárselo a todos sus contactos, subirlo a las redes sociales y multiplicar este mensaje. Claro, esa es la idea, que esto se multiplique, de manera que llegue a más personas. Y lo hemos preparado precisamente para eso, para que se mande a través de las redes, porque sabemos que las redes son un medio poderoso, que está llegando a tantas personas. Esta fue una historia que yo le dije a Udi, Udi, tenemos que preparar este material, un material, y vamos a hacerlo en forma de serie, porque están tan pegadas las series en la televisión. Y entonces, se creó el material de cuatro minutos, fueron cuatro minutos, pero resulta como muy largo para las redes sociales, y entonces lo que decidimos fue hacerlo, cortarlo en dos. Es decir, esta es la primera versión, después vamos a ver qué pasa en una segunda versión. Primero queremos que la gente vea esto que está pasando con este niño, que reconoce que la honestidad es no tomar la cosa sin pedir permiso, las cosas ajenas sin pedir permiso, y tanto que hace falta eso en este país. ¿Y cómo trasciende este mensaje? Porque cuando hablamos de ser honestos, debe ser algo que debemos nosotros, primero serlo nosotros, como pasa en el video, porque nuestros hijos, nuestra familia y nuestro entorno ven nuestro ejemplo. O sea, nosotros a veces pensamos que el cambio que necesitamos en nuestro país para no irnos tan lejos es fuera de nosotros. Decimos, nuestros políticos deben cambiar porque deben ser honestos. Y sí, es verdad, tienen que serlo. Pero cuando tú cambias en tu entorno y tú comienzas desde tu realidad a ser honestos, eso se va multiplicando y se hace como una bola de nieve. Y la gente lo va asumiendo. Y qué bonito que todos podamos practicar este valor y traerlo con nosotros siempre. Así es. Bueno, la experiencia para nosotros fue muy grata en el proceso de firmación, de escritura, de la idea. Y sobre todo ser parte de esta campaña de Un Paso por mi familia y de los movimientos familiares y de la vicaría, para mí es un gran honor y privilegio porque Dios me ha dado la oportunidad de descubrir una senda para servir muy importante. Porque, como decía César, impactando a la familia, estamos impactando a la sociedad, sobre todo en los más pequeños, para que esa generación que viene subiendo, si logramos que crezca con esos valores en sus corazones, definitivamente vamos a tener una mejor sociedad. Y ya... Me decía alguien Isadora en días pasados, oye, pero ¿por qué no trabajan con los valores que tiene la iglesia, los valores mensuales que promueve la iglesia? Y yo, mira, está muy bien y vamos a tomar algunos valores, pero nosotros no queremos solamente llegar a la iglesia católica, nosotros queremos llegar a toda la familia. Es decir, porque todos somos familia. Los hermanos de otras denominaciones cristianas también tienen que escuchar este mensaje. Porque esto es para toda la familia, no es para la familia católica solamente, sino es para toda la familia. Y por eso estamos... Y creemos que este valor de la honestidad se necesita que se machaque, que se hable de él, y que se promueva mucho en todos los lugares de nuestra sociedad. Bueno, y una pregunta. Quisiéramos saber, ¿verdad? Sí. ¿Qué han pensado después de esto? ¿Qué va a seguir? Si se convertirá en algo que paulatinamente estaremos viendo este tipo de material y promoviendo este tipo de valores. Si ya se pensó a largo plazo. ¿Qué tal? ¿Qué va a pasar después del valor de la honestidad? Sí, la idea es eso. Es decir, que nosotros podamos ir sacando estos mensajes cada cierto tiempo. Pero ya vamos a tratar de hacer los mensajes más cortos, de un minuto, de manera que puedan ser más fáciles de ver en las redes sociales. Y no solamente en las redes sociales. Nosotros también vamos a hacer una promoción a través de las televisoras y de todos los medios de comunicación. Porque yo creo que esto hay que llevarlo a todos los lugares, a todos los sitios. Y ya estamos en planes con Eudy. Y la próxima versión será sobre la violencia intrafamiliar. Esperen eso, que va a ser algo especial, algo maravilloso, que va a ayudar, que va a educar al pueblo dominicano, a las familias, a las parejas, en cómo tratarse, cómo llevarse de una mejor manera, en paz, en medio de la familia. Bueno, yo creo que además esta iniciativa, ya con esta primicia de cuál será el siguiente valor, pues nos dice también de que estamos muy al día de lo que estamos viviendo como país. El valor de la honestidad, justamente en momentos donde vemos por todos lados, porque no solamente tenemos que hablar de la parte de nuestros funcionarios, de los políticos, de todo eso, pero vemos cómo personas están siendo quizás juzgadas porque se puede decir que hicieron cosas deshonestas. Y así también, desde el niño en la escuela, que de repente ve un lápiz y lo toma, o desde el niño que llega a casa con un celular y que quizás el papá no le pregunta nada, no lo cuestiona, ni le dice de dónde trajiste esto, vamos a devolverlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que llevar el mensaje. Y bueno, el caso de la violencia intrafamiliar, que yo creo que de eso no hay que decir mucho, porque de eso ciertamente estamos arropados. Yo creo que hay que honrar, en este caso, al padre Catalino Tejada, que es el vicario de la Vicaría de Pastoral Familia Vida, que nos ha apoyado a nosotros en estos proyectos que nos hemos inventado. Es decir, vamos a todas las iniciativas que tenemos nosotros los laicos, siempre está presto a apoyarnos, a seguir el proyecto que estamos realizando. Y eso es muy loable, porque deja que a través del talento que tenemos nosotros los laicos, de las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, se pueda realizar este tipo de actividad. Y yo creo que eso hay que honrar al padre Catalino Tejada, que ha estado apoyando esta iniciativa. Bueno, pues de aquí, pues desde este escenario, nosotros pues saludamos esta nueva iniciativa. Y bueno, y desde ya pedimos a todos nuestros oyentes y televidentes que reciban, que compartan, que hablen, que lo tomen como un tema de conversación para la familia, que se puedan sentar y luego de que lo vean, conversar acerca de este valor en la familia, ¿verdad? Que la familia se siente en torno a este tema y que se pueda reflexionar sobre el mismo. Así que vamos nosotros a compartir, ya este video está disponible en algún lado, que la gente pueda buscarlo, que las escuelas puedan descargarlo y mostrarlo y hacerlo como un tema en la clase de formación humana, de educación cívica también, claro que sí. Sí, sí, está en YouTube, lo pueden buscar. ¿Cómo que se llama, Audie? No recuerdo, pero... La honestidad, así mismo. Está ahí y ya nosotros, en las redes de la vicaría de Pastoral Familia Vida, también en Facebook, en Instagram, en Twitter, está el video, es decir, que pueden compartirlo y qué bueno sería que nos ayudaran en esta difusión de este tema, de este valor que estamos promocionando. Bueno, por supuesto, nosotros nos vamos a sumar colocándose video también en nuestras redes para que ustedes puedan tenerlo presente. Gracias a nuestro querido Eudis, gracias César por acompañarnos esta mañana. Vamos a volver a ver qué les parece, qué les parece si volvemos a ver el video y a escuchar este interesante mensaje. Ese día, papi me fue a buscar al cole como siempre. Ese día, yo aprendí esa palabra, la cara profe puse en la pizarra y dijo que si la respondíamos sin el diccionario, entonces, ni vamos a ganar diez puntos. yo me quedé pensando, pensando, y dije, ah, tengo una idea. Le escribí en mi cuaderno. A la profe me dio una nota de que me respondí bien la pregunta. Mi papá creyó que yo me había portado mal, pero no, había respondido bien la pregunta. Como la respondí fácil, me puse a pensar. Yo me acordé que fue al dentista con mi papá. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ali, ali! ¡Niña! ¡Ali, ali! ¡Ali, ali! Gracias por ver el video Gracias señor Marcano por entender que la verdadera educación comienza en casa Su hijo respondió perfectamente, sin usar el diccionario, el significado de la palabra honestidad Y nos contó a todos en el salón de dónde lo había aprendido Ese día fue que yo aprendí que la honestidad era no tomar las cosas ajenas sin permiso Ah, también aprendí que hay que hacer honesto un canado con más helado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!